Una despedida bajo el agua. Un grupo de investigación marina reveló este video que muestra quizás al más grande tiburón del que se tenga registro, el grupo encabezado por Mauricio Hoyos, mi cuate. Se trata de un tiburón blanco que se calcula, mide 20 pies de largo y pesa 5 mil. ¿Qué serán libras? Debe ser libras, sí. Podría tener 50 años de edad. Cuando fue captado el video en aguas mexicanas cerca de las islas de Guadalupe, fue en el año 2013 y era un tiburón hembra que usualmente me dices, Enrique, son más grandes las hembras que los machos. El director del grupo Palayos, Cacunya, Mauricio Hoyos, tu amigo, publicó estas imágenes, no explicó por qué lo hizo dos años después de que fueran grabadas. Es que pasa mucho tiempo él solo en la isla en Guadalupe y no hay forma de tener acceso a comunicación, tal vez por eso se tardó en publicar. Claro, por supuesto. Bueno, buenas noches.